Asquerosas, y Vir no se hace nada. Es de la humilde, ya la conocemos. Este pelo está sin filtro, justamente le dijimos, mirá, Vir es sin filtro, acá hay que venir, muy así, muy casual. Y Vir se levanta y está así, chicos. Vir no tiene problema. Vir no tiene problema con la vida, Vir, larga carcajaca, cinco minutos, o sea, es como que tiene un motor.